¿Qué es la demolición? Esta demolición tiene varios errores, varias falencias. Yo enumero lo que es la falencia técnica, debido a que el cerramiento no es el adecuado. Ese cerramiento no puede hacerse con polisombras y de manera eventual. Si tiene que hacerse con tejas de zinc, con madera, tiene que haber una caperuza que cubra el derredor. Es una falla muy grave y fuera de eso el tema también radica en que no ha sido socializado y no ha sido conciliado con la población. No han presentado un acta, no han presentado una orden conciliada. Los requisitos técnicos de acuerdo a la demolición no cumplen con las normas mínimas de seguridad ambiental, de salud ocupacional y obviamente ponen en riesgo a los moradores que están aquí viviendo en la zona. Nosotros estamos preocupados y estamos indignados por el atropello que la administración ha cometido contra la población educativa del Ester de Peláez. El Ester de Peláez es un colegio emblemático, con 70 años de historia. 280 estudiantes en el momento de hacer el cierre, 280. En este momento están cesantes porque ya yo he hablado con padres de familia y todavía no se ha matriculado el primero. Los únicos matriculados fueron los que matriculamos en el colegio antes de que ellos dieran la orden de cierre total. O sea, en este momento no se sabe ni siquiera dónde irán a pararlo. No, no se sabe. Ellos dicen que los van a colocar, pero hasta el momento no colocaba nadie.